¿Qué es eso? ¡Oh, da crape! ¿Puedes ir a un ruido a alguien más? ¡Por favor, no me voy a ir! ¡Qué raro! ¿Cómo anda la pandina acá acá? Nadie insulta a mi banda. ¿Qué mierda te pasa? Yo no soy conmigo, ven para acá. Mejor me voy. Déjame comer tranquilo. ¿Acaso te debo algo que me miras tanto? No nada es que estaba esperando a Marcela. ¿Y quién mierda es Marcela? Agáchate y conoces vieja de mierda. No vengas con tu mierda acá. Yo no vendo mierda como esos que están ahí ahora vas a ver. No vengas con tu mierda. Soy nuevo haciendo videos loquendo y no soy conocido modo trolencio no tengo compuido Es lo que pierde mi celuino tienes muchas horas a hacer videos me gustaría que lo mires ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te dices si te paso a buscar a la noche carajo la que mejor me la cojo jajajaja Ni en pedo Soy malo para hablar con mujeres cuando aprenderé jajajaja Jaja hola margolete Viene el bubete la mete Siempre caído No la pagadas Jajaja el tío jilipollas No puedes hacer nada Otra vez no aprendes más Jumpe again My mama showed me how to fight I cannot wait a minute I'm going to throw you over like juicy squirrels Whoa, hey Hey, room for everybody Take it moving, shit Uh, mouth full of shit Trust me, I don't give a shit Pegas como una nena Use your damn eye Toma vieja de mierda Ready for a licking I'm not scared of you Watch yourself I'm going to wrestle you to the ground Cuanta vida tiene esta vieja Ven aquí Let's go, bitch Otra vez tu tío jilipollas You're my You're my Niggy I need all homes Yes, please You're pushing me around My mama showed you how to What a head of my head I'm going to make you I'm going to make you I'm going to make you A tribe fight You're walking like a drunk Come on here, hall boy Hit Otra vez tu tío jilipollas No es mi culpa que el juego me haya revivido This it Watch where you're walking Hey, buddy, slow it, man Oh, man Get out, mister Let's do it, come on Yeah, it's on now, punk Should've stayed home Hey, buddy What the hell? Oh Bring it on Let's see what you got Look out Come on, now Do it, son Yeah, they're my duckies now Go on, run away, homie No 30 now, just breakboxing ¿Por qué me pegas ahora? Vas a ver Le pegaste a mi mejor amigo Ahora vas a ver Siempre le pegas a mi carro You think you're a man of the world, huh? Hey, you best watch out Should've stayed home Ah Come on, man, move Come on, man, move Come on, I'll see what you got Smack dab in the middle of the street Come on, now Give me some Damn city folk No hablen en ingles Que no se entiende el nombre Yeah, jackass I'm late for the donkey show You wish you'd stay in the city Granjero de mierda Suscríbete y deje un like You and me, come on Hey, pay it, nigga